A esta chica, la supervisora le puso las cosas difíciles solo porque tenía una dulce apariencia. La supervisora no permite que haya empleadas más bellas que ella. Ese día, la supervisora chocó con la chica, quien sostenía una taza de café. Ella quería provocar un accidente para que el CEO de la empresa despidiera a la dulce chica. Afortunadamente, la chica se echó encima el café, pero la supervisora no quería dejarla ir. Comenzó a calumniarla delante del CEO. Justo cuando todos pensaban que el CEO despediría a la chica, sucedió algo inesperado. El CEO se quitó el abrigo y se lo puso a la chica, sorprendiendo a todos. La razón por la que el CEO cuidaba de la chica es porque, hace 15 años, siendo un niño, se encontró con algunos chicos malos. En ese momento crítico, la chica inocente apareció y valientemente defendió al niño. 15 años después, el niño se convirtió en CEO y ha estado buscando el paradero de la niña. Inesperadamente, se encontró con ella como su empleada. En ese momento, todos entendieron que el CEO estaba protegiendo a la chica y la supervisora recibiría el castigo que merecía. Nyan Nyan se casó rápidamente con el chico de su cita a ciegas, pero al terminar de firmar los papeles, descubrió que se había confundido de hombre. A pesar de ello, decidió continuar con el matrimonio sin saber que el hombre con el que se había casado era el CEO. El CEO, por su parte, estaba encantado de haberse casado con Nyan Nyan, aunque los empleados no comprendían la razón. Poco después, Nyan Nyan fue a una empresa en busca de trabajo como limpiadora. Los empleados le advirtieron que no debía usar el ascensor, ya que este era exclusivo. Para el CEO, al escuchar que los empleados llamaban a su nuevo esposo, director, Nyan Nyan simplemente pensó que su esposo era el director de la empresa. Sin embargo, el CEO la subió al ascensor sin dudarlo, mientras Nyan Nyan seguía creyendo que solo era el director. Al conseguir el trabajo de limpiadora, su prima, quien era la supervisora, empezó a molestarla, provocando que Nyan Nyan terminara empapada con una taza de café. El CEO la protegió llevándola a su oficina y la convirtió en su limpiadora personal. En un momento de cercanía, Nyan Nyan se acercó al CEO y le preguntó si le gustaba, a lo que él respondió que era obvio. Nyan Nyan, confundida, dijo que cegueramente se había enamorado de su belleza, pero el CEO reveló que ya se conocían de antes. La abuela del CEO, quien insistía en que él debía casarse, le dijo que le presentaría a una linda mujer, pero el CEO respondió que ya tenía a alguien en su corazón y que no deseaba conocer a más mujeres. Un tiempo atrás, la abuela había tenido un problema en un supermercado, y Nyan Nyan, creyendo que era una anciana pobre, la ayudó sin saber quién era. La abuela, agradecida, le pidió a Nyan Nyan que algún día la visitara. Cuando Nyan Nyan llegó a la casa de la abuela, descubrió que era millonaria. En la puerta, se encontró con su esnovio y su nueva pareja, quienes la humillaron por haber traído zanahorias como regalo. Sin embargo, el mayordomo abrió la puerta, despreció los regalos del esnovio y permitió que Nyan Nyan entrara, burlándose de aquellos que la habían menospreciado. Al ver a Nyan Nyan, la abuela sonrió y Nyan Nyan, aún intrigada, le preguntó por qué había tenido problemas de dinero el día que se conocieron si era tan rica. La abuela explicó que estaba ahorrando dinero para dárselo a la futura esposa de su nieto, a quien pensaba entregarle 100 millones. Nyan Nyan, agradecida, entregó sus zanahorias como regalo, y a cambio, la abuela le ofreció lujosos obsequios. Sin embargo, Nyan Nyan, sintiéndose abrumada por lo costoso de los regalos, decidió aceptar solo un pequeño anillo de plata. Nyan Nyan no sabía que ese anillo solo le pertenecía a la esposa de Zen. La supervisora, que estaba enamorada del CEO, volvió a ponerle las cosas difíciles. Siempre había sido vanidosa, mintiendo al decir que estaba comprometida con él y mostrando con orgullo un anillo que supuestamente él le había regalado. De repente, Nyan Nyan sacó un anillo similar, haciendo que la supervisora comenzara a sentirse avergonzada. Una compañera de trabajo, deseando complacer a la supervisora, salió en su defensa y acusó a Nyan Nyan de ser una ladrona, afirmando que había robado el anillo mientras limpiaba. Otras empleadas, creyendo la acusación, intentaron llevar a Nyan Nyan a la comisaría. Pero justo en ese momento crítico, apareció el CEO. La supervisora y las demás empleadas no sabían que estaban en serios problemas. Las empleadas acusaron a Nyan Nyan de robo frente a Zen, pero él no les creyó. En ese instante, Zen expuso las mentiras de la supervisora, revelando que nunca fue su prometida ni tuvo una relación con él. Desesperadas, las empleadas rogaron a la supervisora que las ayudara, pero ella negó haber dicho tales mentiras, lo que llevó al despido de todas ellas. Una de las empleadas intentó disculparse con Zen, pero él, con frialdad, enfatizó que lo más importante en sus trabajadores era la integridad. En un último intento de salvarse, la empleada señaló el valioso anillo que Nyan Nyan llevaba, sugiriendo que solo pertenecía a la esposa del heredero de una familia prestigiosa y que Nyan Nyan también debía ser despedida. Insinuó incluso que la supervisora tenía el verdadero anillo. Sin embargo, la supervisora, en su intento desesperado de defender su mentira, afirmó que la anciana de la familia le había entregado el anillo, pero Zen no le creyó, ya que esa anciana era su propia abuela. La supervisora, segura de que su engaño nunca sería descubierto, continuó, insistiendo, pero Nyan Nyan, calmada, aseguró que ella tenía el verdadero anillo. La supervisora, confiando en que la anciana nunca aparecería para aclarar la situación, declaró que solo ella podría confirmar cuál era real. Pero antes de seguir con esta historia de amor, te invito a que te suscribas, comentes y le des like a este video. Tu apoyo es importante para seguir trayéndote historias como esta. En ese preciso instante, la abuela de Zen apareció. La supervisora, en su arrogancia, la confundió con la abuela humilde de Nyan Nyan y la menospreció. Zen aprovechó la oportunidad para presentar a la mujer que amaba a su abuela. Con una sonrisa de alegría, la abuela reveló que Zen era su nieto, mientras Nyan Nyan, aún sorprendida, intentaba asimilar lo que acababa de ocurrir. Nyan Nyan dejó claro ante todos que la verdadera mentirosa era la supervisora, quien, avergonzada, se marchó sin decir palabra. Conmovida, Nyan Nyan intentó devolverle a la abuela el anillo, pensando que era demasiado valioso para ella. Sin embargo, la abuela, con una sonrisa cálida, le dijo que junto al anillo también le entregaba a su nieto. Antes de que Nyan Nyan pudiera reaccionar, Zen intervino, impidiendo que devolviera el anillo y le pidió que lo aceptara. Con timidez, tomó su mano y colocó el anillo familiar en su dedo, mientras Nyan Nyan lo observaba sorprendida. La abuela, sin querer interrumpir el momento, se despidió discretamente. Ahora que algunos sabían que Zen tenía sentimientos por Nyan Nyan, él esperaba que ella admitiera que ya eran esposos, no simplemente que estaban en una fase de coqueteo. Como muestra de gratitud, Nyan Nyan decidió invitar a Zen a un restaurante elegante por primera vez. Al ver los altos precios del menú, Nyan Nyan, nerviosa, dijo que no tenía hambre. Zen, leyendo sus pensamientos, la miró con ternura y comentó que, dado que ella no iba a comer, él pagaría la cuenta. Apenas escuchó esto, Nyan Nyan cambió de parecer rápidamente y llamó al camarero, asegurando que sí tenía hambre. Mientras Zen se dirigía al baño, apareció la hermana mayor de Nyan Nyan, acompañada de su nuevo novio rico, intentando humillarla. Nyan Nyan intentó ignorarla y marcharse, pero su hermana no la dejó ir. Con arrogancia, insinuó que Nyan Nyan no tenía a nadie que la protegiera. De repente, una larga pierna golpeó al novio de su hermana, y Zen tomó el teléfono de Nyan Nyan para tomar una foto de ambos, publicándola en las redes sociales para revelar que él era su pareja. Los guardias del restaurante aparecieron de inmediato. La hermana mayor, furiosa, exigió que arrestaran a Nyan Nyan, pero los guardias, en lugar de obedecer, esperaron la señal de Zen, quien era en realidad el dueño del restaurante. Uno de los guardias, siguiendo la orden silenciosa, abofeteó a la hermana mayor, dejándola perpleja mientras Nyan Nyan observaba incrédula. La hermana mayor, en su desesperación, afirmó que su novio era el verdadero dueño del restaurante, pero Zen la desmintió sin dudarlo, dejándola sin más opción que sentirse miserable y, en su humillación, tirarse al suelo. Nyan Nyan, sin saber la verdad, pensó que Zen estaba fingiendo ser el dueño de la empresa solo para avergonzar al novio de su hermana, por lo que se mantuvo tranquila. Aunque Nyan Nyan y Zen estaban casados, aún no vivían juntos. Zen, de vuelta en su casa, no podía dejar de mirar la foto que se había tomado con su esposa, recordando con ternura cómo ella lo había protegido de los niños que lo maltrataban cuando era solo un niño. A pesar de su vida ocupada, esos recuerdos le traían una calidez especial al corazón. Un día, Zen acompañó a Nyan Nyan a una comida con sus compañeros de la universidad. Al llegar al restaurante, se encontraron con una de sus antiguas compañeras, quien, con desprecio, insinuó que el exnovio de Nyan Nyan era mucho mejor que Zen, pensando que él era solo un hombre atractivo pero pobre. Además, mencionó que el exnovio estaba dentro del restaurante con su nueva pareja. Al escuchar esto, Zen se excusó por un momento y salió del lugar. La compañera de Nyan Nyan la llamó para que se sentara con los demás, pero lo que resultaba aún más desagradable era que su exnovio estaba en la misma habitación, sentado en otra mesa. Cuando el exnovio la vio, comenzó a insultarla, llamándola, pobre, y diciendo que no merecía estar cerca de él. Lo que no sabía era que sus crueles palabras no solo ofendieron a Nyan Nyan, sino también a sus antiguos compañeros, quienes se levantaron en su defensa. Mientras Nyan Nyan se acercaba a ellos, notó que las ropas que su ex y su nueva novia llevaban eran bastante modestas y de baja calidad. La etiqueta en sus prendas decía claramente, hecho en China, lo que provocó que la nueva novia se sintiera profundamente avergonzada. En un ataque de ira, el exnovio de Nyan Nyan intentó recuperar su orgullo. Mandó traer un costoso regalo que había preparado, una pulsera de 10 mil dólares que entregó a su novia con aires de superioridad. Justo cuando estaban alardeando de lo ricos que eran, Zen regresó al restaurante. Pero esta vez, no estaba solo. Acompañado por su asistente, Zen, el hombre más rico de la ciudad, llevó una pulsera de 100 millones de dólares y, frente a todos, la colocó suavemente en la muñeca de Nyan Nyan, dejando a todos atónitos. Zen, que había escuchado cómo humillaban a su esposa, ordenó a su asistente cortar todas las relaciones comerciales que su empresa tenía con la del exnovio de Nyan Nyan. Fue en ese momento cuando el exnovio comprendió lo tonto que había sido, dándose cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. Nyan Nyan seguía creyendo que su esposo, Zen, había asumido la identidad del hombre más rico de la ciudad solo para protegerla. Se sentía inmensamente feliz de que él la quisiera tanto como para fingir ser otra persona por su bien. Un día, Nyan Nyan salió a comer con la abuela de Zen en un elegante restaurante, pero inesperadamente, se encontró de nuevo con su exnovio. Con arrogancia, él sugirió que el hombre que la había protegido había mentido acerca de ser el hombre más rico de la ciudad, retándola a asistir a una fiesta exclusiva donde solo los ricos y personas con invitación podían ingresar. La abuela, en su tranquila sabiduría, insistió en que Nyan Nyan asistiera a la fiesta. Para sorpresa de Nyan Nyan, la abuela le entregó una invitación personal, lo que le permitió entrar sin problema. Mientras Nyan Nyan disfrutaba de la comida en la fiesta, Zen llegó poco después, pero ella no se percató de su presencia. A lo lejos, su exnovio comenzó una discusión con Zen, intentando una vez más desacreditarlo. Sin embargo, Zen, con una calma imponente, dejó en claro que la humillación hacia su esposa tendría serias consecuencias. Anunció que, debido a ese desdén, su empresa ya no colaboraría más con la del exnovio. Al ver que otros empresarios reconocían a Zen y lo trataban con respeto, el exnovio, dándose cuenta de que Zen era, de hecho, el hombre más rico de la ciudad, quedó tan impactado que terminó desmayándose. Nyan Nyan, al notar que su exnovio estaba en el suelo, pensó que su esposo podría estar en problemas. Sin perder tiempo, tomó la mano de Zen y escaparon de la fiesta, sin saber que Zen había manejado toda la situación a la perfección. Nyan Nyan regañó a su esposo, pero Zen, en su usual estilo despreocupado, intentó hacerle viento con la invitación exclusiva que había recibido. Fue entonces cuando Nyan Nyan se dio cuenta de que su esposo realmente era el hombre más rico de la ciudad. En la empresa, la supervisora volvió a molestar a Nyan Nyan, asignándole tareas que no le correspondían. Una empleada agradeció a la supervisora porque, gracias a ella, no la habían despedido. La supervisora, con aires de superioridad, mencionó que la familia de Zen estaba en deuda con su padre, y por eso no la tocarían. La empleada, en tono de broma, sugirió que la supervisora debería ser la esposa del CEO. Sin embargo, Zen ya sabía que la supervisora estaba dándole esos trabajos a Nyan Nyan solo para culparla de los errores que pudieran surgir. La supervisora aprovechó la oportunidad y menospreció a Nyan Nyan delante de Zen, pero él la reprendió por su falta de responsabilidad en el trabajo. Después, invitó a Nyan Nyan a cenar esa noche. Al enterarse, la supervisora creyó que Zen la invitaría a ella al banquete que también se celebraría esa noche. Su empleada la animó con esa idea, lo que la emocionó. Sin embargo, cuando Zen confirmó que iría con Nyan Nyan, la supervisora se enfureció. Decidida a interferir, engañó a Nyan Nyan diciéndole que Zen había sufrido un accidente. Mientras Nyan Nyan lo buscaba desesperadamente, la supervisora se presentó ante Zen, esperando que él la eligiera como su pareja. Pero Zen solo pensaba en por qué Nyan Nyan no había aparecido. Después de buscar todo el día, Nyan Nyan finalmente se encontró con el secretario de Zen y descubrió que su esposo no había sufrido ningún accidente. Poco después, Zen apareció ante ella y Nyan Nyan rompió en llanto, aliviada pero agotada por la preocupación. Tan cansada estaba que se desmayó en los brazos de su esposo. Cuando despertó, se encontró en la casa de Zen. Nyan Nyan se preocupó porque su madre se daría cuenta de que había pasado la noche fuera, ya que la casa de Zen estaba cerca de la suya. Zen, consciente de lo mucho que a Nyan Nyan le importaba lo que su madre pensara, quería hacer todo de la manera correcta. Nyan Nyan le contó a su madre que quería casarse con el hombre más rico de la ciudad, pero su madre solo se rió, pensando que era una broma. Sin embargo, Zen estaba decidido a ganarse su aprobación. Con la ayuda de sus empleados, preparó numerosos regalos para su suegra, queriendo ser el mejor yerno posible. Nyan Nyan, en tono juguetón, le tiró de las mejillas a Zen y le sugirió que sería divertido escaparse en secreto, pero luego lo calmó, asegurándole que ella se encargaría de su madre. Mientras esto sucedía, la madre de Nyan Nyan observaba como el hombre más rico de la ciudad mostraba un lado tan tierno por su hija. Aún así, la madre de Nyan Nyan no aprobaba la relación. Temía que su hija sufriera por pertenecer a clases sociales tan distintas. Además, solo Zen había venido, nada le aseguraba que cuidarían completamente de su hija. En ese momento, apareció la abuela de Zen, quien deseaba que Nyan Nyan estuviera con su nieto. Zen, en un gesto inesperado, había transferido todas sus propiedades a nombre de Nyan Nyan, con la esperanza de que la madre de ella se sintiera segura. Conmovida por este acto, la madre de Nyan Nyan finalmente aceptó la relación. Entretanto, el exnovio de Nyan Nyan, ahora en la ruina, intentó volver con ella, pero Nyan Nyan, con firmeza, le dijo que ya no lo quería y que, además, estaba casada con Zen. El exnovio no le creyó y, lleno de paranoia, insistía en que era imposible que Nyan Nyan se hubiera casado. De repente, unas piernas largas lo golpearon, y Zen, con una mirada fría, le advirtió que no se acercara a su esposa. Tomando la mano de Zen, Nyan Nyan le dijo a su ex que se iban a un hotel para hacer cosas de adultos. Ya en el auto, Zen, con una sonrisa traviesa, bromeó sobre su comentario y le reclamó que realmente quería ir al hotel como había dicho. Nyan Nyan, avergonzada, solo pudo sonrojarse, mientras enreía, enamorado de cada parte de ella. Nyan Nyan Nyan, avergonzada, solo pudo sonrisa,